Un saludo en general para cada uno de ustedes que están en sintonía, ¿verdad?, de nuestro programa en esta mañana, ¿verdad?, y así de esa manera, ¿verdad?, poder seguir adelante con lo que es la bendita palabra del Señor. Verá, si usted está todavía en sintonía, ¿verdad?, yo sé que cada uno de ustedes se han gozado en esta mañana en lo que es escuela dominical, ¿verdad?, pero vamos a entrar en otra porción de la palabra, no soy muy extenso en hablar de la palabra del Señor, pero quiero decir, no tomo tanto tiempo, pero, ¿verdad?, lo que sea del tiempo requerido, lo vamos a hacer para la honra y la gloria de nuestro Señor. Señor y Salvador Jesucristo. Gracias nuevamente por estar en sintonía, ¿verdad?, de nuestro servicio dominical, ¿verdad?, a través de estas redes sociales, desde la oficina, ¿verdad?, del pastor, ¿verdad? Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Mi nombre es José Osoy, soy pastor de la Iglesia de Dios en el Monte California, por los que no nos conocen. Mi esposa era la que estaba impartiendo la escuela dominical, pero ella es el líder de este auxiliar, de este departamento tan hermoso que es escuela dominical, pero bueno, vamos a, perdón, las alergias me están molestando un poco, pero vamos a estudiar lo que es la Sagrada Escritura en esta mañana. Me gustaría que usted verá si tiene su Biblia, espero que la tenga a mano. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías, en su capítulo número 5, ¿verdad?, leemos una porción y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías, capítulo número 5, y versos número 30 y 31. Gloria sea al Señor. Cuando ya lo tenga, me dice amén, aleluya, ¿verdad? Es para no perder la costumbre, hermano. Bueno, gloria sea al Señor. Pero aquí tengo a mi esposa, la paz, ¿eh? Ella me dice un amén, ¿verdad?, ya lo tiene. Y leemos la palabra del Señor. Dice, en el libro, según Jeremías, capítulo número 5, y versos número 30, Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis? Dice, haréis a su fin. Gloria sea al Señor. Señor, ¿verdad? Estimado hermano, amigo que me escucha en esta tarde, Dios tenía preparado ya el juicio para Israel. Pero esto no quiere decir, aleluya, esto no quiere decir que Dios no los podía perdonar. Hemos conocido a un Dios perdonador, ¿verdad? Un Dios que tiene misericordia. Misericordia. Antes de seguir adelante con lo que es la bendita palabra, ya leímos, ¿verdad?, lo que es parte de la escritura, la advertencia que Dios estaba traiendo a su pueblo. Quiero que oremos en esta mañana para que el Señor bendiga su bendita y santa palabra. Bueno, la palabra es bendita, ¿verdad? Pero vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor nos guíe y nos dé de su infinita misericordia, ¿verdad? Y la revelación divina de lo alto, ¿verdad?, a través de su Espíritu Divino que necesitamos para la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Buscamos la guianza, Señor, de tu Espíritu Santo en esta mañana y nos allegamos, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor. Padre bueno y santo, porque no hay nadie bueno en esta tierra, sino solamente tú, mi Dios. Al soberano le damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Tome el control de sobre todas las cosas, mi Dios eterno, y sea su Espíritu, Señor, aleluya, el que nos guíe, Señor, a toda justicia y a toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús, le suplico, Señor, que nos ayude con su santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, a usted sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Señor, a través, Señor, de las redes sociales, a través, Señor, de este programa, Señor, llegamos, Señor, a la necesidad de cada uno, Señor. Padre bueno, gracias, Señor, por permitirnos usar, Señor, estos aparatos y poder usar, Señor, Padre amado, este método para poder impartir, Señor, y llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos a su intimidad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, prepare la tierra. Y solamente lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, gloria sea el Señor. Bien, bien, Dios había instruido, ¿verdad?, dice, a los hijos de Benjamín a salir de Jerusalén. Porque de antemano, Dios había traído, ¿verdad?, una, como le podemos, no era completamente una destrucción. Pero había traído, hermano, algo que no deseaba en su mente, que no deseaba en su corazón hacer con este pueblo de Israel. Bien, y lo vamos a ver en el capítulo número 6 de Jeremías, ya leímos en la parte de atrás unos versículos, y vemos cómo, en verdad, los profetas, hermano, en ese tiempo, ¿verdad?, los profetas falsos, por supuesto, porque habían profetas, ¿verdad?, profetas leales a Dios, a su palabra, empezaron a profetizar mentiras. Y el pueblo de Israel, hermano, dice, creyó a la mentira de los profetas. Y ese fue un error muy grande. Y no solamente creyó, hermano, a lo que el profeta mentiroso decía, sino que también, hermano, empezaron los sacerdotes, dice ahí, a regir, dice, con su pensamiento humano, sus leyes humanas, perdón, las cuales Dios de antemano ya había condenado, porque no estaba haciendo la voluntad de su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo número 6 y verso número 15 de Jeremías, leemos la escritura en esta tarde. Dice, ¿Han se avergonzado de haber hecho abominación? Esta es una grande pregunta que le está haciendo. No, por cierto, dice, no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán, caerán cuando los visitare, dice Jehová. Y así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, dice. Y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. El verso 17 dice, desperté también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta, y dijeron ellos, no, escucharemos. Ahora la pregunta es, sobre el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué diferencia hay entre el tiempo de Israel al tiempo presente? Absolutamente ninguna. El presente, hermano, es similar a lo que era el pueblo de Israel. Dios está traiendo, hermano, la alerta por medio de diferentes funciones, por medio de diferentes medios, para tratar de amar la voluntad, de tratar de amar a conciencia al ser humano. Pero lastimosamente están creando sus propias decisiones. Esto, hermano, va a conllevar que así como el pueblo de Israel, que era su pueblo santo, hermano, le conllevó, hermano, a la destrucción, al sufrimiento. Gracias, hermano, a las cosas en verdad que Dios no quiere, que cada uno de nosotros, que por hacer caso, por no hacer caso, verdad, a lo que Dios quiere, verdad, darnos a través de sus señales, a través de los medios, a través de sus atalayas, hermano, vamos a tener graves consecuencias. Dios le dijo, verdad, en el verso número 6, dice, y así dijo, 16, perdón, 6, 16, y así dijo, que va, paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios estaba dando la oportunidad, no estaba viendo, hermano, en verdad, el pecado que Israel había cometido, porque tenemos un Dios amoroso, hermano, que si nos acercamos, hermano, confiadamente ante él, si nos acercamos, pidiéndole perdón por nuestra falta, por nuestro pecado, dice que él es fiel y justo para perdonarlos. Dios estaba listo, hermano, para perdonarles, pero ellos, dice que endurecieron su corazón, y al contrario, dice, se alejaron a cada día más de Dios. Dios trajo una oportunidad para ellos, pero ellos no, no quisieron aprovecharla. En el día, en este día presente, estamos viendo, hermano, las redes sociales, hermano, si usted ve, hermano, hay diferentes mensajes, hermano, en donde hay una presentación, verdad, que están haciendo, reciba a Cristo en su corazón, para que usted tenga una vida, una vida, una vida eterna. Pero la gente está rechazando, tristemente, esta oportunidad. Abra el Evangelio según San Mateo, y vamos a ver qué nos dice en el capítulo número 3 y verso número 10 y verso número 10 al 12. 3, San Mateo, 3, 10, y al 12. Oiga lo que dice. Y ahora dice, ya también la aseguró, o sea, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cree usted que Dios quiere este daño para nosotros? En ninguna manera, aleluya. Dios está llamando la atención, hermano, que volvamos al camino, que volvamos a los caminos antiguos donde comenzamos un día, en esa senda, hermano, que Dios quiere que nosotros estemos. Pero no, estoy cavando mi propia cisterna, estoy haciendo mi propio camino. Los cuales, como dice la misma escritura, que esos caminos que al hombre le parecen bien, al final serán caminos de muerte. Dios los ayude. El verso 11 dice, yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso, dice, que yo, los, dice, los, los, es más poderoso que yo, los zapatos del cual, dice, yo no soy digno de llevar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos va a hacer sentir, hermano, que estamos en un error. Es el Espíritu Santo el que va a tocar nuestra conciencia, va a tocar, hermano, lo que el ser humano no va a poder tocar. Es el Espíritu Santo que nos va a redargullir, porque así lo dice San Juan 16, 7 al 9, abra su escritura, ¿verdad? Y vamos a leerlo en este momento. Dice la palabra del Señor, pero yo os digo a la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os enviaré, os enviaré, perdón, os le enviaré. Y cuando él viniere, redargullirá al hombre de pecado y de justicia y de juicio. Esto es lo que decayó Israel. Israel, hermano, tenía un guiador en el principio y ese guiador, hermano, no ha dejado de ser. Si en verdad el Espíritu Santo, hermano, no estaba, hermano, como está en este día, pero había, hermano, habían atalayas, habían hombres inspirados, hermano, por la palabra del Señor que Dios les usaba. Los profetas tenían, hermano, los beneficios, hermano, de que podían, hermano, tener esa conversación con ellos porque eran los que estaban recibiendo la palabra divina directamente de Dios. Pero ellos no quisieron. Renunciaron en su corazón, rechazaron, endurecieron su corazón. Y mientras que el ser humano endurezca su corazón, mientras que el ser humano endurezca, hermano, su vida, que no quiere nada con Dios. Dios no puede hacer nada porque dice, hermano, que Dios es un caballero y respeta tu decisión como ser humano que tú eres. Pero tarde o temprano, Dios traerá a juicio a la gente. Dios traerá, hermano, una repercusión, un grave, hermano, daño al ser humano si nosotros, hermano, no nos volvemos a su camino. Vuelvo al verso 6. Paraos, dice el Señor. Verso 16. No sé por qué tengo ese verso 6 en mi cabeza. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y pregonad por las sendas antiguas. Necesario, hermano, que nosotros nos reconozcamos en verdad donde nosotros comenzamos nuestra relación personal con Dios. Es necesario, hermano, que en el camino, hermano, no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que por haber desobedecido la palabra del Señor, su misma palabra del Dios eterno, hermano, dice la palabra, hermano, que no pudieron entrar a la tierra prometida. Pastor, ahí los estoy escuchando solamente dos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque Dios tenía, hermano, la promesa divina, la promesa de lo alto. Y recuerdo muy claro en este momento cuando Dios mandó, hermano, a reconocer la tierra prometida. Y fueron aquellos dos hermanos, aleluya, aquellos dos hermanos representantes, uno de cada tribu, hermano, dice la palabra del Señor, que no todos vinieron, hermano, con aquel positivismo. No todos regresaron con aquello claro en su mente, solamente, dice, dos de aquellos. ¿Qué pasó con el resto? Iglesia, necesitamos creer en Dios. Oh, pastores que no lo vean, usted no necesita ver al Señor. Señor, aleluya, usted lo tiene en el Espíritu en su vida. Y si usted le clama en este momento, usted puede sentir la presencia de Dios en su vida porque Él es Espíritu. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que solamente dos, de todos aquellos, de aquellos doce, trajeron las buenas noticias. Y eso no quiere decir, hermano, que nosotros, hermano, no vamos a tener alguna vez alguna duda, no vamos a ver las cosas difíciles, por supuesto. He oído algunas predicaciones que dice, ¿verdad?, que Dios aparte, que Dios nos libre de esto, hermano. Si no es la voluntad de Dios, no lo va a hacer así. Pero hay cosas, hermano, que tenemos que pedirle a Dios que pasemos a través de ellos. Y Dios nos va a ayudar. Cuando Caleb y Josué se encontraron en este momento, ellos pudieron identificarse en un alma, en un cuerpo y en un sentir. Y se identificaron mutuamente. Los días negativos se identificaron también con su negativismo. Que Caleb y Josué, o sea, ese pensamiento de Caleb y Josué, seamos nosotros. Que que las cosas, hermano, se vean difíciles. Que que las cosas, hermano, no le veamos salidas. Al final del túnel, al final usted y yo, vamos a ver, hermano, una luz de esperanza. Porque hay promesa de Dios para nosotros. Donde dice que no nos dejará en el libro de Hechos. Hasta el fin del mundo. Y esa promesa la ha cumplido. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Israel, hermano. No dependían del Espíritu Santo. Y este fue el problema de su derrota. Este fue el problema que nos llevó, hermano, a la cautividad. A ser derrotados por Babilonia. Por Nabucodonosor. Este fue el problema. Y no, hermano, fue por voluntad humana. Mas fue por voluntad de Dios. Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Dios tenía a sus profetas. Profetas verdaderos. Pero ellos escucharon la mentira. Dios nos ayude a nosotros. Dios nos ayude a nosotros. No nos confiamos, hermano. De todo lo que la gente le diga. O le dice. Mas confíe de lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Señor. Volvamos a Jeremías. Donde estamos leyendo. De comenzamos. Jeremías 6. Me faltó un verso. Miren lo que dice el verso 17. Dice. Desperté también sobre vosotros, atalayas. Que dijesen. Escuchada la voz de la trompeta. Y dijeron ellos. No. Escucharemos. Hay palabras de Dios que dice, hermano. Que dice. Dice la palabra. Que el necio dice. O como dice esta palabra. Se me fue ahorita. Santo sea su nombre. El prudente. Mira. La dificultad. O mira. El mal. El peligro. Y que es lo que hace. Corre a él. En ninguna manera. Va. Apartarse. Y esto es lo que quería. Dios. Que se apartaran. De la contaminación. Más. No lo hicieron. Y esto. Fue el problema para ellos. Dice. Desperté también sobre los otros atalayas. Que dijesen. Escuchar. A la voz. De la trompeta. Y dijeron ellos. No. Escucharemos. Que triste. Verde hermano. Para ellos. Que triste. Para nosotros. Al presente. También. Si nosotros. Desobedecemos. La bendita palabra. Del señor. Los atalayas. Hermanos. Están. A nivel del mundo. Los atalayas. Están hermano. Difundiendo. La palabra de Dios. El atalaya. Está listo. Para recibir. La voluntad divina. De Dios. Dios nos ayuda a nosotros. Deuteronomio. Capítulo número treinta y dos. Gloria sea el señor. Oiga lo que dice. La palabra del señor. Tomar un poquito de agua. Porque me está molestando. La alergia. Capítulo treinta y dos. Y verso número siete. Oiga lo que dice. Si ya lo tiene. Amén. Amén. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considerad los años de la generación. Y generación. Treinta y dos. Siete. Treinta y dos. Siete. Pregunta a tu padre. De que él. Te declarará. Y a tus viejos. Y ellos. Te dirán. Bueno. Recuerdo hace algunos. Algunos años. Verdad. No hace tantos años. Cuando yo era joven. Me recuerdo que. Escuchaba sobre lo que era la palabra de Dios. Escuchaba sobre los hermanos. Que llegaban. Verdad. Y nos trataban de evangelizar. Verdad. Pero nosotros rechazábamos. Lo que era la. La bendita palabra. Razón hermanos. Es como que pensábamos. Que ellos estaban. No. Ellos estaban mal. Pero sabe una de las cosas. Que me trae a memoria hermano. Aquellos hombres. Y aquellas mujeres. Con sus experiencias hermano. Que. Te pueden dar un buen consejo. De mantenerte. En las buenas. Sendas. Con el señor. Y esto. Me ponía a pensar yo. Cuando leía la escritura. Y verá que tenemos ejemplos. Bíblicamente. Tenemos a los grandes. Siervos del señor. Tenemos sus experiencias. Tenemos a Moisés. Verdad. Por mencionar alguno. Abraham. Jacob. Isaac. Verdad. Uno de los patriarcas. Verdad. En los cuales nosotros podemos. Tomar el ejemplo. Verdad. Y creer. En sus experiencias. Y por qué no. Creer en sus experiencias. Hermano. Más especialmente. Se han sido. Dejadas dentro. De la palabra. De Dios. Dios nos ayude. Verdad. Dios nos ayude. En Job. Capítulo número 8. Y verso número 8. Juega lo que dice. La palabra de Dios. Porque pregunta. Ahora. A la edad pasada. Y desponte. Disponte. Para adquirir. Para inquirir. De tus. De sus padres. De ellos. Bien. Aquí tenemos. Podemos tener. Dos mensajes. Verdad. Tenemos. Podemos tener. La parte. De los padres. De no. De los malos ejemplos. Claro. Usted. Como. Como buen cristiano. Como hijo de Dios. No va a tomar. Los. Los malos ejemplos. Usted siempre va a tomar. El buen ejemplo. Verdad. Cada uno de nosotros. Tuvimos padres. Y tuvimos. Verdad. La oportunidad. Verdad. De relacionarnos. Con ellos. Y traer. Verdad. Verdad. Eh. Ejemplo. Verdad. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Dios nos ayude. Hermano. Eh. Es algo hermoso. Cuando nosotros. Podemos memorizar. Y traer. Verdad. Y ponernos en nuestra mente. Verdad. Aquellos ejemplos. No solamente. Eh. De padres. Sino. También. De personas. Que han vivido. Verdad. En esta vida consagrada. Con su señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén. Dice el salmo. Ciento deciséis. Ciento deciséis. Verso siete. Oiga lo que dice. ¿Sabe qué es lo que pasó? Lo que le pasó a Israel. Su sensibilidad. Del temor de Dios. Hermano. Estaba por los sueños. Ellos ya no podían. Ya no podían. Eh. Sentir. O no podían identificar. En otras palabras. Si en verdad estaban haciendo bien. O estaban haciendo mal. Tristemente. Caeron en un sistema. En donde su. Su. Dice su conciencia. Porque es la conciencia. Que vino. Dice. Cauterizarse. Dios nos ayude a nosotros. Con esto. Dios nos ayude. El salmista David. Dice en el capítulo ciento deciséis. Verso siete. Vuelve alma mía. A tu reposo. Porque el señor. Te ha colmado. Te vienes. Sabía hermano. Que había hermano. Algo. Mejor. Que otra vida. Que otros deleites. Hay algo hermoso. En nosotros. Que tenemos que entender. Que nuestra alma. Se tiene que deleitar. En la presencia. Del señor. Y es la única. Hermano. Que nos puede a nosotros. Verdad. Dar testimonio. De nosotros mismos. Tu alma. Vuelve alma mía. A tu reposo. Porque el señor. Te ha colmado. Te vienes. Que vienes. Está hablando. Usted. El primer. El. Uno de los vienes. Hermón. El. 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 Eternidad. Viviente. Con el. Señor. Si. Así. Nosotros. Obedecemos. A su mandato. Dios. Nos. Ayude. En Jeremías 18.15 Oiga lo que dice la palabra Ya voy de bajada Pues bien mi pueblo me ha olvidado Y queman incienso A dioses vanos Y se han desviado de sus caminos De las sendas antiguas Para andar en senderos Por calzada Este fue el problema de Israel Y esperamos hoy en el presente Que no sea nuestro problema Pastor yo No hago nada de eso Bueno Todo lo que tome El tiempo de Dios O el lugar de Dios Se va a considerar Algo abominable también Ante la presencia de Dios Estamos leyendo la palabra del Señor hermano No es ni palabra Dice Adiós hermanos Y se han desviado de sus caminos Y de las sendas Para andar Por senderos Y no Por calzadas Cuando nosotros hacemos Nos caminamos Por una brecha Ese camino hermano Se ha hecho Porque Nosotros le hemos hecho a la fuerza Ese camino Ese camino no estaba ahí Pero Dios no quiere hermano Que nosotros Hagamos nuestro propio camino Sino que caminemos Dice Por la senda Antigua Que Él Nos ha declarado Dios nos ayude Amén Si hay alguien hermano Quien nos va A recordar De permanecer En la senda Antigua Es el Espíritu Santo A través De cada uno De lo que nosotros Hemos conocido Ante A través De su bendita Palabra Vamos a leer Que dice Isaías 30 30 21 Dice Tus oídos Oirán detrás de ti Una palabra Este es el camino Y andad en él Ya sea que vayáis A la derecha O a la izquierda No está hablando De nuestros oídos físicos Está hablando hermano De algo espiritualmente Muchas veces Decimos nosotros Haz sentir Una voz Que me habló Y que me dijo Esto Y esto Acuérdese No nos vayamos A confundir Porque podemos Estar oyendo Voces también Erróneas Pero cuando Pedimos Que el Espíritu Santo Nos guíe Que el Espíritu Santo Nos ilumine Entonces hermano Él Nos va A ayudar Y nos va A instruir Dios nos ayude En San Juan 14 6 Es un verso Muy conocido Y con esto Casi vamos A ir cerrando Dice Jesús Dice Que yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Si no es Por mí Esto hermano Es lo que tenemos Que tener En nuestra mente Que si algo Hermano Hay algo por ahí Que nos quiere Desviar Recordemos La palabra Del Señor Colosenses 2 6 ¿Ves lo que dice? Por lo tanto De la manera Que habéis Recibido Al Señor Jesucristo Andad En él Y ahorita Se me viene Ese versículo Tan hermoso Hermano De Apocalipsis 2 5 ¿Qué dice Apocalipsis 2 5? A ver si alguien Me lo puede leer aquí Es algo bien hermoso No se lo quiero decir Lo vamos a leer Que es lo que dice La palabra Del Señor Y comienza Recuerda Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras Sobras Pues si no Vendré presto Vendré presto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Oramos en esta mañana Señor Te damos gracias Soberano Por su palabra Divina Señor Y por todas las cosas Que has dado A nuestra vida Señor Suplicamos Señor Que tu divina gracia Su amor Y sus misericordias Nos ayuden A salir adelante Señor Suplicamos Señor En el nombre De Jesús Que nos guíes A toda justicia Y a toda verdad Señor A través Señor De este programa De las redes sociales Señor Impartimos este mensaje Señor Y si hay alguien Señor Que no ha recibido Que no te ha recibido En su corazón Señor Te suplico Padre En el nombre De Jesús Que toque su vida Y voy a orar En este momento Si hay alguien Que quiere recibir A Cristo Yo voy a hacer Una oración De fe Usted Confiese su pecado A Dios Y no lo tiene Que confesar A nadie más Ni a mí Ni a nadie Así dice La palabra Del Señor 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 Jesús En este momento Señor Me arrepiento De mis pecados Y te recibo En mi vida Como mi único Y suficiente Salvador De mi alma Señor Reconozco Que tú muriste En la cruz Y que llevaste Señor Toda mi culpa Pero que tú También Señor Me redimiste Señor Y me has Perdonado Señor Gracias Señor Inscríbeme En el libro De la vida Y en el nombre De Jesús Amén